Podría entrar por la puerta, pero no es mi estilo. Ya la he liado. ¿Ves? Se sabía que al final tenía que joder el juego de alguna forma. Buenas. Pero esto parece que sea un camino. Ahora que he venido por aquí, voy a entrar por donde el juego me dice. Solo porque sí. Espera. Que parece que pudiera haber aquí algún secreto que esto ya me lo conozco. Cuando hay zonas de estas de ventilación para irnos... Míralo, míralo. Si es que lo pone a posta el juego, por Dios. Que es que hay que entrar por una zona de ventilación. Es que hay algo de eso. Que ya me dirás que esto si no lo ponen tampoco pasa nada porque es que hay que ir para allá. O sea, tiene pinta de que sea el camino para seguir súper descarado. Ah no, se supone que tienes que ir por ahí. Pues la zona de ventilación me ha gustado más y quiero pensar en cómo hacerlo. Ah, por Dios. Vale, es descarado. Es descarado, pero no sé si voy a llegar hasta ahí arriba. No, míralo. Otra vez con el tonto el giro. Pero es casi muy obligatorio para casi todos los secretos conocer la técnica de la media vuelta. Ahí se tiene que poder enganchar uno. A mí no me engañas. Eso... Tío, eso es para engancharse, ¿no? La cosa blanca. Podemos tener un problema de conceptos. A ver si estoy obtuso, pero no se me ocurre. No, definitivamente no. Probemos desde un nuevo ángulo. En la vida. Enseguida estoy contigo. Que también me podías hablar desde ahí, que seguro que te oía también, pero... La mierda esta es un poco más complicada de lo que me esperaba. O eso es que no estoy viendo el camino. ¿Cómo demonios? Espero que no sea por ninguna habilidad que me falte. La otra idea sería buscar a subir al tejado directamente, pero... Espera. Enseguida estoy contigo, definitivamente. ¿Cómo subiría yo para allá? No podremos tener una conversación normal con nadie nunca. ¡Ajá! Eso se tiene que poder subir. Me parece un poco enrevesado, pero... Casi llego. A ver, espérate que vamos a hacerlo más difícil todavía. ¡Casi! ¡Cago en todo! Eso se tiene que poder subir. Aunque la textura parece la distinta a las típicas... Cañerías para subir. ¡Ea! Sigamos buscando. Mira, más cosas que robar. Todo lo que no esté atado al suelo, de verdad. Cleptómanos anónimos. No me lo puedo creer. Ya me estoy yendo más que nada. Pero bueno, al fin y al cabo, se llevo perdiendo tiempo, media hora. Buscando chuminas por ahí. Ahora que hay un secreto. ¿No voy a perder otra media? Pues no, hombre. Por supuesto que voy a perder todo el tiempo posible más. Seguro que además la forma de subir es fácil, pero por Dios no se me ocurre. ¿Cómo cojo...? Esto te tendrías que poder agarrar, honestamente. Hacía falta que pusieran un poco más variedad de cacharros que romper, porque ya se hace repetitivo. Nada más que me cargo lo mismo. Me acabo de dar cuenta que en las vallas estas se puede hacer salto grande. Ajá. Y ver texturas mal alineadas, que eso siempre mola. Mira. ¡Wiii! Ahí hay dos objetos intentando coexistir en el mismo espacio. Y pasan esas cosas. ¿Y eso por qué está ahí? Y ahí hay una entrega... ¡Anda! ¡Coño! Un edificio que no está completamente limpio e impoluto. No me lo puedo creer. Aunque nunca sabré qué coño es esa cosa. Y ya me he salido tanto de por donde tenía que ir. No, casi. Quería correr por probar, pero ya era muy exagerado esto. Me he metido demasiado lejos. Definitivamente la respuesta no está en la otra punta del universo. Pero si no me funciona esto... ¡Auch! Le doy a control, pero además ya tarde. Pues no estoy súper seguro como demonios. Antes lo hiciste, Faye. ¡Venga! No me dejes mal. Eso es. Eso, sube. Otra vez. Cómo me gusta liarla. Salvo que de alguna forma pueda llegar hasta ahí. Eso sería un poco raro, ¿no? Hostia, mola cómo desaparecen los polígonos. Esto. Momento, momento. No. ¡Oh, Dios! ¡Oh, joder! Si tengo... ¡Ay! Marcas de pies aquí. Es... ¡Joder! La madre que me parió. Mía, ¿qué llevo haciendo? Pero es otro secreto que hace falta tener la Q. Por obligación. Lo de dar la media vuelta. Madre mía. Anda que... A quien se le diga. Me van a quitar el carnet de parkour. ¡Ya está! Ya está. Después de dos años y medio. ¿Te lo puedes creer? También puedes haber dicho algo que me ha visto aquí corriendo como un gilipollas diez veces. Pero bueno. Por amor de Dios. ¡Travesuras! Vamos a hacer... Vamos a delinquir muchísimo. Vamos a ver... Bueno, sí. Con lo que estoy robando, que me estoy teniendo que cargar seguro que la estructura de la ciudad energética. Ya me dirás que más podemos... ¡Uh! Joder, ventiladores. Con la ayuda de ese aboteador de Nomad... Que Nomad te envió. Ya puedes atravesar los ventiladores alrededor de la estación de Zephyr. Y parece que también está preparada... También prepara un nuevo plan contra el conglomerado con el que... Con él nunca te aburres. Habla con Nomad... Me encanta que me digan habla con Nomad cuando le he tenido que dar a hablar con Nomad, pero... ¿Qué pasa? ¿Oí que te cruzaste con Gabriel Kruger? Eso se comenta. Sí, mira. Kruger Segg dice que tomarán medidas drásticas contra los runners. Y además se están poniendo esas antenas por toda la ciudad. Alguien debería darles un mercilio. Las grandes mentes piensan igual. Creo que a Kruger Segg no le haría ni vizca de gracia que alguien se cargase esas antenas. Ya me dirás cómo. Alguien te refueres a mí. Lo haría yo, pero tú siempre fuiste la luchadora, Faith. Claro. Pero dejaremos a Noah fuera de esto, ¿vale? No te preocupes. Vigilaré desde aquí. ¡Guau! ¡Qué gran ayuda! Molaría que algún runner de estos pudiera correr contigo, atacar o a lo mejor poder compenetrar alguna cosa. Elimina a los guardias, pero ya me das la torre como me la cargo. Si no puedo interactuar con la mitad de las cosas de la ciudad. Pero oye, supongo que nos podremos cargar la torre de alguna forma. ¡Hola! ¡Piun! ¡Piun! Ah, espera. ¿Cómo se hacía el web? Mira cómo di vueltas. Ok. ¡Eh, eh, eh! No, al revés. ¡No! Vale, vale, vale. Espera, están empezando a disparar y eso no lo aprecio. Siempre hay un tonto, de verdad. Por amor de... Oye, dispara la torre que a lo mejor así te la cargas tú y yo no... Ah, mira, puedo interactuar con eso. Utilicemos el parkour. Es la respuesta a todo. Pero el caso es que estoy a puntito de morir. Hola. Oye, no corras. No disparas. Oye, eso ya son chetos. No te quiero a lo mejor juzgar así de forma muy injusta, pero disparar mirando para allá y que me den las balas pues ya a lo mejor está un poco fuera de lugar. ¿Qué te quiero decir? Vale, estoy en la antena, no más. Si ahora rompo esto... No metas la mano ahí. Listo. Ha funcionado. Se está apagando. Sí, punto para los buenos. Y Kasek está enviando recuerdos. Debería salir de ahí rápido. Ahora Kasek te persigue. Esto tenía todas las papeletas para que se cerrara. Tenía todas las papeletas para que salieran cuchillas o algo y te cortaran el brazo. Pero bueno. Uh, hay tiempo. No, no, por qué no. Estoy definitivamente dentro del rango donde me están persiguiendo la gente, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola, chicos. Aléjate del escáner, encendido. Esta es la que tiene la culpa. Yo no tengo nada que ver. ¿Dónde mierdas me voy? Seguirme por el camino descarado y lineal. Más fácil de... Uh. No me persigáis. No estoy robando nada. Nada en absoluto. No puedo entrar por ahí. No puedo entrar por ahí. Estoy totalmente dentro del radar. Si no me encuentran es culpa suya. Y no sé dónde me estoy yendo. No podréis cogerme si estoy muerto. Espera. Esto. Oh. ¿Por qué me ponéis esto en rojo exactamente? No es momento de echarse a dormir. Vamos. Ahí me acerco al radar. ¿Tiene que haber alguna forma de continuar por aquí? Está todo el edificio este en obra. Seguro que por dentro puedo ir. Por Dios. Faith. No me hagas estas cosas. No estamos encontrando a Sud... Oh. Vale. Eso no ha sido una buena idea. No ha sido una buena idea. Me van a hacer repetir toda la misión. ¿A que sí? Veo paredes y me gusta correr por ellas. Es una manía. Una costumbre mala mala. Pero... Sabía que tendría que volver a huir. Se tendría que cerrar en serio en plan show. Y cortarte el brazo. Sería un giro de guión. Oh. No me pares. Por lo menos las cosas que cogí antes ya no nos tocó volver a coger. Faith. Espera de verdad que no estés cerca de esa antena. Que esta vez... Podré hasta huir. Eh. Hay una casa segura por ahí. Me pregunto si podré entrar. Mientras me persiguen con radares chupi guays. ¡Uh! Aléjate de su escáner y acabarán perdiéndote la pista. No, si yo me alejaría. Pero es que... En cuanto ve una cosa que robar... Me puede. La casa segura está aquí. Pero no creo que me dejen entrar. ¡Hola, chicos! Si yo solo... Au, au, au. Vale, 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 vale. Me voy. Tranquilos. Por aquí no es. ¿Por qué había planchas como para saltar? Era toda una trampa. Era un montaje. Lo habían preparado porque saben que no me puedo resistir en cuanto veo esa estructura precisamente para saltar. Pero no sé a dónde pretendían que llegara. A la tercera la va a la vez. Se ha de pararme. ¿Y por qué me pone cero de experiencia? La misión pone huye y escóndete. O sea, y la casa me aparece en la pantalla. ¿Seguro que no tengo que ir para allá? Sería lo lógico, ¿no? Pero es que aquí me van a respawnear 25. Míralos. Ahí se ha abierto la puerta. Ahora porque tengo conocimiento del futuro. Vale, no ir por ahí. Que no sé por qué. Tiene que haber alguna forma de hacer que se caiga alguna plataforma o algo. Y esa zona esté disponible más adelante. Pero eso me ha... Me ha fastidiado antes. Por lo menos estoy viendo barrios nuevos. Oye, tranquilos. Por favor, qué violencia. ¿Me están tirando con tasers? Las cosas también se pueden hablar. No pasa nada, por Dios. Qué gente. Seguiré yéndome por... Pero al final estoy siguiendo... Uh, esto es otra cosa que romper. Ya que estoy, a lo mejor podría ponerme a ello. El helicóptero, ¿cómo se supone que le voy a dar? Esquinazo. Ahora me están... En el radar me ponen en rojo una casa. Pero creo que esa casa es la primera casa. La casa... Nuestra. Ah, se puede abrir esa puerta. Qué interesante. Puedo que hubiera habido algo dentro. Me hubiera merecido la pena. Pero tengo el helicóptero encima. Uh, secreto. Vale, que le den... Vale, que le den... A mí que me busquen. Un poquito tarde la vuelta, pero vale. O sea, si yo escaparía a escapar... Escaparía, pero es que hay un secreto. Entonces... Pero si este es el puñetero edificio de los cojones donde me desnuqué... ¿Aquí hay un secreto? Vale, eso no funciona. Ya lo he... Ah, corriendo por la pared, te lo puedes creer. Pero ¿dónde está el secreto? Travesuras completadas. Maravilloso, he escapado. Y buscando secretos. Pero entonces el secreto ¿dónde está? Porque me he recorrido exactamente el mismo camino que... Utilicé para bajar. Subiendo. Y no he visto la bolsa. No había ninguna bolsa. No cogí ninguna bolsa, ¿verdad? No me he vuelto loco. Ahí abajo... Ahí abajo no estará. O sea... ¿Es eso de ahí? Es totalmente eso de ahí. ¿Dónde coño está eso? Por lo menos ahora sé que por aquí no... La caída no es buena tampoco. Vale. Vamos a volver a bajar por la zona de subir otra vez. Pero es que hay un puñetero secreto. Por lo menos por aquí esta vez sí que puedo bajar. Más. A salvo. Lo vi. No, espera. No es una... Es... No es un secreto. Es... Lo que quiera hacer que sea esto. Maldita sea. ¿Pues dónde? Se buscan todos los recovecos de ahí o eso, creo. Y estoy cae seguro de no haberla... Cogido antes. Bien. Eso es normal. Perfectamente normal. No ha pasado nada raro. Y por aquí por la vuelta no debería estar. Qué extraño. Pero... Casi no me merece la pena volver a subir porque yo creo que la única forma de subir es como lo he hecho. Voy a echar un último vistazo porque ver lo de que hay secretos, pues... Hombre. Es ciertamente tentador, pero como esté aquí detrás de un recoveco va a ser decepcionante. Estoy condenado a repetir esta zona de parkour hasta que me muera. Salvo que esté más arriba... Que es una posibilidad. Vamos a ver bien todos los recovecos. Porque si en lugar de ir por aquí fuera... Voy por dentro. Escalando, pero es un poco difícil. Y no, llego a la misma plataforma. Me da igual. Estúpidos y sensuales secretos. ¿Dónde cojones estarán? Si no pusieran las flechas estas... Aunque pusieran las marcas de pies... Aunque las marcas de pies aún así me sacan demasiado. Porque esta es la ciudad donde está todo limpio. No puede haber marcas de pies, por Dios. Ejecutan a alguien. Tiene que haber alguna forma de subir ahí arriba. Imagino que será utilizando esto para escalar. Ahí no me está dejando subir. Pero es la única opción que me queda. Ok, eso no ha sido inteligente. Pero no. Tanto secreto, tanto secreto. Me ha derrotado. No sé dónde pijo estará. Nada. Pues nada. No sé. Porque por aquí no puede contar como secreto. Porque... Me pone marcas en rojo para ir. O sea que... Me resultaría un poco raro que eso cuente como secreto. Salvo que esté debajo. Porque hay más niveles por abajo. De... Plataformas de estas. Esto puede ser un poco suicida. Pero ya que me he comprometido... ¿Puedes mirar para abajo, Faith? Por Dios. Estúpido problema de cuello. ¿Aquí hay algo? Creo que me he condenado. No. Por ahí puedo ir. Perfectamente. Pero el caso es que también he hecho el... Panoli. Vamos allá al objetivo. ¿No había una liana para ir para allá? ¿O lo he soñado? En efecto, está ahí. Sigo pensando que esto puede ser una casa segura. Pero el secreto ese me ha dejado Piquet. No sé cómo se podrá llegar para allá. Fuga de red. Ah, mira. La he cogido otra vez de la pared. Eso es bueno. He intencionado. Y aquí me dejan pasar. Secretos. Si sea por secretos. Algo. Que es evidente que los secretos que he cogido el otro día son los únicos que voy a conseguir. Bueno, y el de hoy. Porque conseguir secretos no se me da bien. Ya que estamos jodiendo ventiladores, podríamos joder ese. En grande. A ver qué pasa. Y ese otro. Aunque ese va a ser un poco más complicado. Y cómo... Ah, si esa es mi base. Estoy muy alto. Tira para abajo. Pero vamos a ver qué nos dice Papa Oso. Que hemos hecho cositas. Creo que esto no es buena idea. Creo que esto no es buena idea. Creo que esto no es buena idea. Deja de hacer la rana. Vale, vamos a no hacer esto. Le he dado control. Bien. La hemos liado parda. Aunque... Me he encontrado otra... Me he encontrado otra de camino. Seguramente ahora lo que pasa es que en el mundo abierto este super guay... Podré... Ah, siento las escaleras. Podré romper... Las torrecitas estas que han aparecido ahora en el mundo. Bueno, han aparecido ahora. Que estaban ya, pero no sabía que podía interactuar con ellas. ¿Quién ha vuelto a poner esto bien? F. Esta vez no he tirado nada. Lo he roto con el poder de la mente. Pero bueno. ¿Tú no te pareces a la del 1? Vale. Lo que tú digas. Preciosa. Ah, mira. Estaba pensando si se podía subir por ahí. Y efectivamente. Vamos a ver qué nos dicen. A ver qué misión nos dejan para el próximo día. Porque ya lo he liado bastante parda por la ciudad. Y volverme a perder por ahí. Si la mitad del... Cada misión va a ser la mitad de la misión perderme por ahí. Y la otra misión hacer el imbécil. Y hacer la misión eventualmente, pero vamos. Y cagarla a múltiples ocasiones. Papá oso. ¿Qué quieres? ¿Estás cabreo porque te hackeo una pantalla por ahí sin querer? ¿Cómo va eso? El bot no pardo con el car que has vuelto. Pero quiero hablarte de algo. Si lo usas para ganar influencia con todo, tenemos que averiguarlo. ¿Qué es? Tengo un contacto en Anchor, que es una marca colón. Se llama Plastic. Llevaré el dispositivo. ¿Plastic? Sí. Plastic puede ser un poco... No importa. Ve aquí y a ver cómo jamás estás. La seguridad de nuestra preciosa ciudad... Ok. Tenemos que ir a ver a una hacker llamada Barbie. Así que eso. ¡Maravilloso! Pues... Esto está más cerca de lo que pensaba. Un momentito. Aunque luego supongo que en lugar... No tiene por qué... Hacer nada más que las misiones primeras de la historia. A lo mejor lo que voy a hacer es ir a ver al... Al... Tío de las... De las palomas mensajeras. O sea, esto está aquí. ¿Qué demonios? ¡Ja! Bueno, pero esto es algo de Noah. O sea, de Noah, de... De cómo se llame... ¿Cómo coño te llamabas, de verdad? Ah, tú eres el Gafillas. Pero... Pero tu misión no es la de... Tú... ¿Qué misión eres? Tú eres otra misión, ¿verdad? ¿Dónde pijo estoy? Esto me lo han girado. Conten los usuarios. Es que me ha puesto... Manda huevos. Estoy aquí. Y el Uyito Extraordinario... Esto es otra misión, ¿verdad? Aquí está lo de las palomas. Vete a hablar con Birman, a ver qué me dicen. Entrando a la fuerza, reunite con Nomad. Pero, ¿y lo de hablar con... No sé qué hacker superguay del infierno? ¿Ya no está? Y los puneteros kits básicos, estos son las cosas que se pueden coger en la base y siempre me las salto. Algún día las cogeré. Pero no contéis con ello. Y vallas hackeables... No sé muy bien para qué me sirve hackear las vallas. Porque no parece que he tenido ninguna repercusión así... Nada más que incordiar. Que tendrán que enviar a algún técnico o algo para que la vuelvan a cambiar el mensajito. Pues te vas a creer tú que las vallas de publicidad las van a dejar ahí inoperativas. Los cojones, que eso mueve mucha pasta. Pero bueno. Ea. Puede o puede que no hable con Icarus. Pero... Baliza de Bit. Me queda todo clarísimo. Prueba de tiempo por la parte donde... Esto es en la parte del principio del juego. Lo de que se bajaba por la rampa esta guay. Jope, hay cosas por esta parte también. No sé cuánto haré del mundo abierto. Pero no creo que mucho porque es que hay cosas a casco porro. ¿Puedo teletransportarme a las pruebas de tiempo? Supongo que no, claro. ¿Te lo puedes creer? No puedo teletransportarme a las bases seguras. Pero una prueba de tiempo al azar sí. Maravilloso. Fantástico. ¡Ey! Mira, tiempos que parecen razonables. En lugar de cosas de un segundo y medio como el otro día. Parece que a lo mejor le han puesto un parche al juego para quitar los chetos descarados. Le he dado escape. Lo cual supongo que me va a devolver a donde estaba. Pero voy a dejarlo ya. El caso es que a lo mejor el próximo día... Lo hago con un poco más de tiempo. Hoy no tengo mucho tiempo. Y hablo con el tío de la cafaz de sol. Y... O a lo mejor... No, quiero matar palomas. No sé qué ponía en la misión, pero algo de palomas. Así que vamos a tirarle piedras a las palomas. El próximo día... Le tiraré piedras a las palomas. Así que eso. Nada más. Nos vemos... El próximo día. Adiós. Que ya sí que esto vuelve por fin. Porque va a ir todo bien. No se va a petar. Igual que se peta siempre el juego al principio. Ahora no sé por qué. Pero bueno. Pues eso. Adiós. Adiós. Adiós.